¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Iniciamos con el ritmo contagiante! Con la voz del amor, Rosy Contori ¿Quién te hace vibrar? ¡Ja, ja! Yo te volví a ver, ese que me está olvidando No parece muy así, sigues pensando en mí Sigues pensando en mí Cuando te miren los ojos, que llenran tus lágrimas Perdóname por favor, yo no soy culpable Culpable es mi corazón ¿Cómo bailan los amigos de Sucre? ¡Viva, Sucrejita! ¡En eventos! ¡Sucrejita! ¡Doña Laura! Si nuestro amor ya murió, ¿qué más podemos hacer? Solo nos queda al llorar, mirándonos de lejos Mirándonos de lejos ¿Cómo fue el final? Al final de nuestro amor Nuestro amor ya fracasó Así es el destino ¡Estino nos separó! ¡Un saludo cordial! ¡Para local Zompachú! ¡Doña Jenny! ¡Vamos con más eventos! ¡A seguir! ¡Adelante! Ayer te volví a ver, ese que me has olvidado Pero ese no fue así, sigues pensando en mí Sigues pensando en mí Cuando te mire en los ojos, te agarras tus lágrimas Perdóname por favor, yo no soy culpable Culpable es mi corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Zapatido! ¡Zapatidido! ¡Zapatidido! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Dime la vida! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Nos vamos con esa fuertecita! ¡Fuertecita! 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 ¡Uh! ¡Ja, ja!